Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico santuario bajo el mar que hoy se ha transformado en el escenario de una película de terror protagonizada por nuestro pequeño amiguito amarillo. ¡Hoy es el gran día! ¡Tengo un malévolo plan para robar por fin la fórmula de la Cangre Burger! ¿Y si destruyo Fondo de Bikini en el proceso? ¡Bien, mira! ¡Con mi nuevo Duplicatron 3000! ¡Clonaré todo un ejército de robots que sembrarán el caos y la destrucción siguiendo mis órdenes! Bueno, repasemos los puntos del día. Veamos. Punto número uno. ¿Es Plankton un genio? ¡La respuesta es sí! ¡Terminamos con la lista! ¡Aprieta la tecla! ¡Les doy la bienvenida, ejército de robots obedientes! ¡Quietos! ¡Quiero tomar una foto para el recuerdo! ¡Hey, hola! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Soy su creador! ¡Yo los creé! ¡No, no! ¡Mi porcelana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro día perfecto para jugar a robots y carreras de caballos! ¡Sí! Aunque sigo confundiendo a los robots con los caballos. ¡¿No sería genial tener robots de verdad para jugar? ¡El mío se llamaría Robot Junior o Zorlon o quizá Franky! sí estos robots de mentiras son aburridos oye y si metemos los robots en esta caracola mira si se la lleva una ola no es una caracola cualquiera es mi caracola mágica de los deseos genial patricio entonces metemos el robot por aquí decimos las palabras mágicas y agitamos la caracola bien nos vamos a la cama y por la mañana tendremos robots de verdad para jugar pero patricio no vamos a decir las palabras mágicas yo lo hiciste así que bien era la palabra mágica antes era abracadabra pata de cabra sin sala bimba da bimba da boom bb de bb de bb con percebes pero siempre se me olvidaba y crees que funcionará claro la semana pasada sólo me quedaba un pedazo de galleta y tenía mucha hambre así que lo metí en la caracola de los deseos dije las palabras mágicas y la agité y por la mañana los pedazos se habían hecho aún más pequeños patricio declaró que mañana será el mejor día de nuestra vida descansa bobe esponja buenas noches al día siguiente a jugar con robots a jugar con robots a jugar con robots a jugar con robots a jugar y fuiste tú